Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, aunque las playas de Quino Nuevo, así como el área del malecón en Quino Pueblo han sido muy visitadas en estos días, el Parque Quino Mágico no ha tenido la afluencia esperada. Omar Gil Amarillas, director del parque, consideró que uno de los principales factores es que el parque es relativamente nuevo, además de que dijo le falta promoción. Quino Mágico en particular ha tenido una afluencia un poco baja, no ha sido lo que esperábamos, expresó. Señaló que durante esa Semana Santa se bajaron los costos de entrada a fin de que contar con una mayor afluencia. Para estos días pusimos una promoción y bajamos el costo de la entrada de 85 y 55 pesos, adultos y niños, a 70 y 40 pesos, detalló. Gil Amarillas mencionó que debido a la poca afluencia que se ha tenido, las palapas familiares, cuya renta por día es de 400 pesos en la parte alta y 200 en la parte baja, únicamente se rentaron los días viernes y sábado, y los días previos no. Faltas más promoción, hace falta que los visitantes sepan que acá en Quino Pueblo hay más que el muelle, que también está Quino Mágico, una playa incluyente, apuntó. Recordó que el horario actual del parque Quino Mágico es de las 10 a las 7 horas, el cual continuará abriéndose hasta el 8 de abril. EXPBBFRUMAR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta